Este de aquí es el vídeo que se ha hecho viral en Alicante. Y no os pasa que ya estéis un poco cansados de lo mismo, de hacer siempre lo mismo, porque al final terminamos haciendo siempre lo mismo, no hay mucha más oferta, mucha más variedad en casa, no sé, yo me aburro, mucho. No pasaría nada si la persona que dijese que se aburre fuera otra, pero se trata de la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, quien ha publicado en Instagram un vídeo inoportuno para la dura situación que atraviesa España causada por la crisis sanitaria debido al COVID-19. Hasta nueve veces dice que se aburre. Me aburro, me aburro, me aburro mucho, me aburro, me aburro, me aburro mucho. Ni Netflix, ni libros, ni pelis, me aburro, mucho. Esta mañana Mari Carmen Sánchez ha pedido disculpas por publicar un vídeo, según sus palabras textuales, con manifestaciones absolutamente inapropiadas e irreflexivas. Bueno, quiero pedir disculpas a todos los alicantinos y alicantinas por mis desafortunadas declaraciones, sobre todo en un momento tan crítico como el que está sucediendo a raíz de la COVID-19. Entiendo que mis declaraciones no son ni las adecuadas ni las que se esperan de un cargo público, sobre todo en un momento en el que tanto dolor está aportando a las familias alicantinas. La vicealcaldesa de Alicante ha expresado su profundo arrepentimiento y su intención y compromiso de seguir trabajando por la ciudad.